Bienvenidas al Taller para Mujeres de Más de 50 Años, el cual es parte del programa Mujer, Sexualidad y Maternidad, impulsado por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. El objetivo del taller es compartir la diversidad de experiencias de las mujeres en torno a la sexualidad, maternidad y transformaciones a lo largo del ciclo vital, para fortalecer su empoderamiento y autonomía. El taller se divide en tres sesiones, de una hora de duración cada sesión, y en cada una de ellas se impartirán diferentes contenidos, como sexualidad, maternidad y género, climaterio y autoestima, prevención en salud integral. La duración total del taller es de tres horas. Los horarios pueden ser acordados en coordinación con las personas participantes en el taller. El taller cuenta con actividades interactivas a realizar en cada sesión, como también actividades no interactivas que se descargan de la página web. Estas están diseñadas para apoyar, ampliar y profundizar los temas vistos en las sesiones. Estas actividades no interactivas las puedes desarrollar en el tiempo que estimes conveniente y en forma individual. Es importante mencionar que las personas participantes podrán contactar a los equipos ejecutores a través del medio de comunicación que estos últimos determinen, para aclarar dudas respecto a estas actividades no interactivas y así formar una comunidad virtual. El taller es impartido a través de modalidad online mediante videoconferencia, dado el contexto de la emergencia sanitaria que vive el país producto de la pandemia por coronavirus. Se contará con la participación de al menos tres personas en cada sesión, haciendo uso de una metodología participativa para que las personas participantes expresen sus ideas, opiniones, emociones y compartan sus experiencias con otras personas. Esperamos que disfrutes la experiencia. ¡Inscríbete en www.cernamec.gov.cl!